Bueno, y como ya veíamos esta historia, la de heroína, el largometraje que se produjo en la ciudad de Tijuana trata sobre una pareja. Y uno de los actores de esa pareja es Luis Enrique Calva, quien interpreta a King, precisamente en heroína. Luis, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos esta mañana. No, no hay que, gracias. Luis, pues mencionábamos en la nota y me llama mucho la atención, este largometraje que se hizo a lo largo de tres años en la ciudad de Tijuana no tuvo un presupuesto. Pero me decía, tanto el director como la productora, que se fueron uniendo artistas interesados precisamente en el proyecto. ¿Por qué decides tú unirte? De hecho, viene de un largo tiempo de hacer casting Alejandro y Claudia y llega a un ensayo donde estábamos Yara y yo. Yara Lina Soto es mi pareja en esta película, ¿no? Que interpreta a Queen, ¿no? Efectivamente. Y llegan, nos lo proponen, nos dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer un casting, los queremos ver, nos interesan y ya nos quedamos de ver en una fecha. Nos vimos, hicimos el casting y nos empezaron a enamorar con el proyecto, ¿no? Entonces, el hecho de que no hubiera como un presupuesto, no fue como un impedimento de no querer trabajar con ellos. Y se nota, ¿no? En el amor que se le tiene al arte, ¿no? Y el amor que se le tiene al proyecto de Alejandro y de Claudia. Mencionas que estaban en un ensayo, o sea que tú y la protagonista ya habían estado en otros proyectos juntos y de ahí los vieron, ¿o cómo fue la historia y el contacto? Sí, estábamos trabajando en la compañía, en un camafeo y estábamos en la puesta de escena de La Sirenita. Ok. Y Yara Lina es, bueno, fue Ariel y yo fui Príncipe Erick, ¿no? Entonces, ya teníamos ahí una conexión y nos jalaron y esa conexión fue la que se ve aquí en la película, ¿no? Entonces, tú, Luis, te enfocas o tu principal área había sido en teatro y pasas en este caso a cine. ¿Cómo fue la transición? ¿Qué diferencias has notado entre el trabajo que se hace en teatro y ahora trabajar también en un largometraje como heroína? No, pues es un cambio totalmente radical porque en teatro estás frente a mucha gente y tienes contacto directo y en cine es la cámara aquí y es no puedes moverte tanto dado que debes de tener todas las expresiones aquí nomás. Entonces, sí fue un crecimiento porque, de hecho, nosotros vemos cómo empezamos y cómo terminamos y es un crecimiento enorme y también fue la primera experiencia con Yara Lina en lo que es cine y, de hecho, siempre hablamos de eso, de cómo no nos imaginábamos que íbamos a estar trabajando en esto y ha sido una experiencia increíble. Platícanos ahora de tu personaje, de qué se trata, quién, cómo es, cuál es la idea que interpretas en este largometraje. Ok, King es el jefe de una pandilla, ¿no? El jefe de una pandilla que se dedica a robar y a tratar de vivir el día. Después tiene un suceso que se conecta con Queen y hace que se enamore al instante. Y sí, King es el que planea los robos, él dice, ¿sabes qué? Pandilla, vamos a hacer esto, pandilla, vamos a hacer lo otro y su lado débil es con Queen, dado que él es un pandillero, él es alguien rudo, alguien fuerte y él demuestra su lado tierno, por así decirlo, con Queen. Ok, y de ahí leía la sinopsis, ¿se van a enfrentar o la historia trata de que se van a enfrentar a un último robo, no? Un gran robo, un gran asalto para tratar de irse o aislarse ya como pareja, ¿no? Es más o menos la historia. Sí, 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 de hecho se busca como la libertad en sí, no tanto como, ah, vamos a ser felices tú y yo enamorados, bueno, claro, ¿no? Pero en sí es como la libertad y como tratan de escapar, ¿no? Y sí, el chiste es como son muchos brincos de tiempo, está muy suave, la verdad. Y al final, sí, es eso, ¿no? Pasa un suceso muy grande y ahí es donde cambia toda la historia. Luis, duran tres años grabándola, se termina y el producto empieza a ser exportado a festivales internacionales en donde ha sido muy bien aceptado. ¿Te imaginaste que al estar haciendo todas estas escenas a lo largo de esos años y con el producto final iba a tener el éxito en varios países del mundo? No, para nada, jamás me creí que iba a pasar esto, ha sido algo increíble y no, desde días, eran días de 15 horas de grabaciones y de desveladas, de que te dormías a las 3 de la mañana, a las 10 de la mañana ya te estabas viendo otra vez con el director. No, ha sido un trabajo muy fuerte y en colaboración de unos músicos increíbles, Claudia y Alejandro, la verdad, mis respetos en su profesionalismo y no, para nada se esperaba este resultado, pero pues es algo increíble, la verdad. Bueno, pues ahí está, Heroína está participando por lo pronto en 10 festivales internacionales, tengo entendido en dos de ellos ya ganaron, es una producción 100% tijuanense, que decide iniciar en los festivales internacionales, pero que ahora buscarán, por lo que nos platicaba tanto el director como la productora, ya exponerse a nivel regional como nacional, la fecha tentativa es en principios de 2017, así que espérenlo, básicamente es una presentación de esta película ante el público en donde inició, precisamente aquí en Tijuana. Luis Enrique Calva, intérprete de King en Heroína, muchas gracias por habernos acompañado y estoy seguro que van a seguir teniendo ese éxito con la película, porque apenas va empezando el lanzamiento a nivel nacional. Gracias por habernos acompañado. No, gracias por la invitación. Pausa comercial, regresamos con más en Síntesis Año.